Música Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el martes de la semana 16 tiempo ordinario ciclo C. En el libro de Miqueas es una mezcla de afirmaciones proféticas y de súplica ante Dios ensalzando su misericordia en este día. La confianza del profeta se basa en que Dios seguirá siendo fiel a las promesas que había hecho ya desde Abraham y que pastoreará al pueblo de su heredad. Se basa en que Dios seguirá haciendo lo que sabe hacer mejor, perdonar. Que Dios hay como tú, que perdonas el pecado. Se complace en la misericordia, arrojará al hondo del mar todos nuestros delitos. Los que hemos escuchado lo que nos dice Jesús sobre el amor de Dios, describiéndolo como el padre del hijo pródigo o el pastor que busca la oveja descarriada, tenemos más motivos para dejarnos llenar de esperanza y alegrarnos con esta noticia de la misericordia de Dios. La Eucaristía la empezamos con la invocación, Señor, ten piedad. Y en el sacramento de la reconciliación participamos de la victoria que Jesús consiguió en su cruz contra el pecado y el maligno. Dios deja siempre abierta la puerta a la misericordia y a la rehabilitación de las personas y de los pueblos. La última palabra no es nuestro pecado, sino el amor misericordioso de nuestro Dios. En el Evangelio de Mateo 12, 46, 50, la madre y los parientes de Jesús quieren verle y se lo vienen a decir. Jesús aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a Él. No van a ser decisivos los vínculos de la sangre, el que cumple la voluntad de mi Padre del Cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús no niega los valores de la familia humana, pero aquí le interesa subrayar que la iglesia está más allá de una raza o un pueblo como en el antiguo Israel. La familia de los creyentes no se funda en criterios de sangre o raza. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Si hay oposición, Jesús nos enseñará a renunciar a la familia y seguirle, a amarle a Él más que a nuestros propios padres. Jesús habla de nosotros, los que pertenecemos a su familia por la fe, por el bautismo. Por nuestra inserción en su comunidad, la iglesia. Ese es nuestro mayor título de honor. Pero pertenecer a la iglesia de Jesús no es garantía última ni la prueba de toque de que seamos hermanos y madre de Jesús. Dependerá de si cumplimos o no la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. La fe tiene consecuencias en nuestra vida. Los sacramentos exigen coherencia de vida cada día, para que podamos ser familia de Jesús. María, nuestra madre, supo decir y cumplir, hágase en mí según tu palabra. Aceptó la voluntad de Dios en su vida. Los padres decían que fue madre antes por la fe que por la maternidad biológica. Ese es el mejor modelo que tenemos. En la Eucaristía nos acordamos de que la familia a la que pertenecemos como cristianos es la de los creyentes en Jesús, que buscan cumplir en sus vidas la voluntad de Dios. Ánimo, queridos hermanos, o santos, o nada. Hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes, y solo nunca nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Bendecido martes para todos, hermanos. Seamos luz y sal de la tierra.